Que esos desgraciados paguen lo que hicieron. Yo estuve manejando un bus en El Salvador y a cada rato venían los mareros a pedir su cuota. Yo no podía vivir y yo quería negarme, pero uno de mis amigos que se negó, ¿sabe lo que hicieron? Lo asesinaron, dejó una esposa e hijos. Entonces, yo voy a tener piedad de esa gente. Que los metan a todos presos, que paguen lo que hicieron. Decimonios como este son los que dan los ciudadanos cuando se les preguntan por los pandilleros. El pueblo sufrió por muchos años el terror de estos monstruos y hoy se sienten contentos de que por fin se haga justicia.